Hey que tal mis otakus sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo información muy valiosa y actualizada acerca de la segunda temporada del popular anime de One Pox Man Vamos con el intro y comencemos con el video Como la mayoría de los otakus del anime sabrán, el anime de One Pox Man debutó con su primer capítulo el pasado 4 de octubre del 2015 Y adaptó un total de 12 capítulos más 6 obras entre los años 2015 y 2016 Recordemos que esta es una de las obras más populares de los últimos años Ya que logró una cifra en total de 7,9 millones de visitas en todo el mundo Todo este gran éxito no está solo mi otaku Su creador, el señor Yusuke Murata, es quien apostó por este gran proyecto Actualmente tiene 39 años de edad, así que le queda bastante vida y salud para seguir aportando ideas al mundo del anime Para esta nueva temporada se suman cambios muy importantes Y empezamos con la dirección Y era dirigida anteriormente por el señor Shinko Natsume Pero para esta segunda temporada será reemplazado por el señor Chikara Sakurai Quien ya mencionó que el elenco y voces principales serán las mismas de la primera temporada Pero no todo acaba aquí mi otaku También habrá un pequeño cambio en la producción Recordemos que en la primera temporada el estudio de animación Mack House era quien estaba a cargo del proyecto Pero ya se ha confirmado de manera oficial que la casa de animación J.C. Staff Será quien le dé la vida a los personajes de esta nueva temporada Así que puede que veamos algunos pequeños cambios y detalles en las animaciones para esta nueva entrega Cerca hay mucha incertidumbre por parte de los fanáticos y fieles seguidores de esta popular franquicia Y no los culpo mi otaku Ya que todos queremos ver una vez más al personaje del anime más fuerte de todos los tiempos Pero no se preocupen ya está cerca esta segunda temporada Hace poco se le preguntó al diseñador de personaje oficial de la franquicia El señor Chikachi Kubota Si esta nueva temporada llegaría a este mismo año Lo cual él respondió con un sí muy seguro Y mencionó que desde el año pasado y todo lo que va desde este 2018 Llevan trabajando y preparando esta nueva temporada Pero si confirmó que la franquicia llevará a cabo una reunión especial titulada One Box Man Manji Hakunzai El cual será presentada el próximo 12 de agosto en Japón Con la participación especial del grupo musical Young Project Quienes fueron los encargados del primer operio del anime En lo personal hay un 70% de probabilidad de que en este evento especial Nos presenten el trailer promocional de esta nueva temporada Más su fecha de estreno oficial Pero mi instinto otaku me dice que el anime será estrenado el último trimestre de este año Para ser más preciso en el mes de octubre El cual fue el mes donde debutó el primer capítulo oficial de la franquicia Ojo es solo mi instinto otaku No quiere decir que esta será la fecha de estreno oficial Ahora solo queda esperar que pasen los meses y se vayan añadiendo más informaciones relevantes De igual manera no olvides seguirme en todas mis redes sociales Ya que a través de esas plataformas subo contenido actualizado de tus animes favoritos Bueno mi otaku, eso ha sido todo por esta ocasión Te recuerdo que si esta información fue de tal grado No olviden apoyarme con un me gusta que me ayudaría muchísimo Y si deseas más videos como este Puedes suscribirte a este canal Les recuerdo que subo un video cada 3 días Así que no tendrás que esperar tanto para un próximo video Eso ha sido todo por esta ocasión Este gran otaku finaliza el episodio de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!